Y así continuamos con el calentamiento en el suelo. Pongo la música. Hemos una separada y hacemos flex y puntas. Flex y puntas. Tronco hacia arriba, siempre recuerdo la postura. Hago primera, segunda, quinta. Giro la derecha y suplez. Arriba, regreso. Igual, hacia la izquierda giro el tronco, pego la nariz en la rodilla abajo y regreso. Ahora apoyo los codos. Y sostengo ahí, pies bien estirados y regreso. Ahora hacia el otro lado, igual. Repetimos. Primera, segunda, quinta. Giro el tronco y suplez. Trato de pegar la nariz a la rodilla. Regreso. Y a la derecha, suplez. Y regreso. Ahora ponemos manitos cruzadas y apoyo la frente. Sostengo también ahí todo lo que pueda. Y regreso. ¿Sí? Ahora ponemos las piernitas en una L. ¿Sí? Una L. Hago flex. Puntas. Puntas. Punta. Bracitos. Primera. Segunda. Quinta. Suplez adelante. Eso es. Regreso. Abro segunda. Adelje. Y bajo. Lo mismo con la otra pierna. Y lo hacemos repetidas veces. Pueden ser dos veces, tres veces, cuatro veces. ¿No? Pueden repetir el ejercicio. Ahora ponemos las puntas así. Y la mano coge el talón. Y abro. Al costado. Regreso. Igual con la izquierda. Y regreso.